Este es un video para invitarlos a ver próximamente una nueva edición de Manamana con Saka. Van a ver la entrevista que hicimos con el precandidato a intendente de Tandiles junto por el cambio, Juan Manassoni. Así que bueno, espero que la vean y les guste. Hola Zacarías, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ¿te parece si empezamos? ¿Cómo no? Contanos un poco de cómo empezó todo, cómo es tu historia acerca de la política. Bueno, es una cuestión para mí la del interés por las cuestiones públicas, por las cuestiones políticas, que siempre estuvo, siempre me interesó mucho lo que tenía que ver con la ciudad, con la provincia, con el país. Y con lo cual siempre le presté mucha atención, tal vez un poco porque se hablaba de eso en mi familia. Así que siempre estuvo en mí. Y después, bueno, ya hacia los 22 años comencé a militar políticamente. Y bueno, y acá estamos. Ahora, en el año 2021, fui candidato a concejal en la lista que llevó a Diego Santilli como candidato a diputado. En Puntos por el Cambio. Y ahora, este año 2021, estoy también en el marco de Puntos por el Cambio como una de las propuestas para la Intendencia de Tandil, con todo nuestro equipo del PRO de Tandil. También en otras oportunidades me he desempeñado en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados de la Nación. Con lo cual, bueno, siempre ha estado presente en mi vida la política. Y bueno, me parece que es algo muy interesante para transmitirlo a los demás. ¿Qué opinión tenés vos acerca de Tandil hoy en día? Y después de decirme eso, de los jóvenes de Tandil. Bueno, Tandil, todos compartimos en una ciudad maravillosa, enclavada en una geografía muy, muy linda, con una historia muy rica, de mucho crecimiento durante 200 años, como hemos cumplido este año. Creemos que esto nos ha permitido en los últimos años trabajar mucho en embellecer nuestra ciudad para recibir a muchos turistas, pero también creemos que Tandil ha descuidado un poco a sus vecinos y hoy, bueno, tenemos reclamos muchas veces simples que tienen que ver con la vida cotidiana que no son atendidos. Eso me parece que es algo que podemos resolver, que se puede llevar adelante una transformación y que es lo que los vecinos nos están pidiendo. Por ejemplo, ahí nomás, ahí atrás, hay un tremendo charco que los vecinos hace un montón de tiempo vienen reclamando que pase la máquina y la máquina no pasa. Hay un convenio con el ferrocarril, con el Estado Nacional, bueno, se corta el pasto, pero no se pasa la máquina. Bueno, a veces son reclamos simples, pero que los vecinos muchas veces no tienen cómo resolver. Respecto a los jóvenes, como en todo nuestro país, los jóvenes son quienes tienen la vida por delante, que tienen un montón de tiempo para desarrollar su vida, para proyectar y para realizar sus sueños. Y en ese caso tenemos que darles las herramientas. Bueno, en el caso de Tandil, lo mismo. Tenemos que tratar de acompañar a nuestros jóvenes con herramientas para que puedan no solo divertirse, sino también formarse y empezar el mundo del trabajo. Ahora que vos mencionás esto de las inquietudes y problemas de los vecinos, si a vos te toca ser intendente de Tandil, ¿cuáles serían las cinco primeras cosas que harías, ni bien llegás? Lo primero que tenemos que resolver es el sistema de la atención del reclamo vecinal. Como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, después de hablar con muchísimos vecinos de todos los barrios, tenemos problemas de todos los días, que cuando los vecinos llaman a las áreas municipales, no encuentran atención, resolución, y después consulta respecto de la satisfacción de si ese reclamo fue resuelto o no y cómo fue resuelto. Tenemos que ordenar el tránsito. Hoy el tránsito en nuestra ciudad está muy complicado y para eso necesitamos arreglar las calles con un plan integral de arreglo de las calles y además también fortalecer el sistema de cómo entregamos la licencia de conducir. Eso tiene que ser un trámite ágil, pero muy riguroso al momento de entregar la licencia. ¿Por qué? Porque si no, le damos el carnet de conducir a alguien que no cumple las normas de tránsito o que no sabe conducir correctamente un automóvil. En materia de salud, tenemos una situación grave en el Hospital Santa Marina y es que nos faltan profesionales. ¿Por qué? Porque es necesario fortalecer el salario. Hoy muchos profesionales médicos, trabajadores de la salud, se van hacia otros lugares de trabajo porque tienen mejores pagas. Bueno, esa es una cuestión que le complica la vida a los tandilenses que quieren concurrir al sistema de salud. ¿Por qué? Porque hay pocos médicos y por lo tanto no hay turnos y eso también complica la disponibilidad de médicos en la guardia. Después tenemos que fortalecer mucho las agendas de los adultos mayores y de los jóvenes. Y además esto implica desarrollo de cursos de emprendedores, implica incluirlos en la escucha respecto de cuáles son los problemas que ellos quieren resolver en su segmento. Me refiero a los adultos mayores y a los jóvenes. generar espacios, lugares de recreación, de encuentro. En materia deportiva hay una ordenanza que es muy interesante, Noblesa obliga a decirlo, que fue de Rogelio Iparraguirre, otro candidato intendente, que es un instrumento muy interesante pero que sin embargo el actual gobierno local nunca la implementó, que implica que muchas empresas puedan aportar al desarrollo o al desempeño de los deportistas de la ciudad. Bueno, esa ordenanza hay que ponerla en práctica. En materia de deporte hay que trabajar con los clubes pero también con los deportistas y con quienes quieren empezar a desarrollar deportes y nuevas disciplinas. Ahí ya te dije cuatro. En materia de medio ambiente tenemos que comenzar, no hablar de separación de residuos en origen, en nuestras casas. Tenemos que empezar a hacerlo y para hacer eso, primero arrancar con una campaña de concientización muy fuerte con las instituciones, con los vecinos, para que cada uno en su propia casa comience a cuidar el medio ambiente separando residuos. Esto no es solamente instalar un punto limpio donde va solo el 3% de los residuos urbanos de Tandil, sino que hagamos una transformación de raíz y que no sea solo declarativo. Bueno, esto que te voy a preguntar ahora es una pregunta para los que están escuchando del otro lado, es a la hora de la boleta. ¿Cómo puede hacer la gente para diferenciar tu boleta de la del resto de candidatos de Juntos por el Cambio? Bueno, antes, vos sos muy joven, pero antes las boletas eran solo en blanco y negro, como los diarios, eran solo en blanco y negro. Después, con los años, los diarios empezaron a venir en color y las boletas también vienen en color. La boleta nuestra de Juntos por el Cambio es una boleta que tiene muchos colores, fondo blanco, pero sobre todo tiene color amarillo y rojo, sobre todo, que tiene a nuestro candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli y a, en mi caso, Juan Manasoni como candidato a intendente. Lo bueno también es que hoy las boletas tienen fotos, entonces, eso ayuda a identificarlas. Las boletas a veces tienen un montón de nombres, entonces, bueno, uno tiene que tratar de, bueno, buscar en el cuarto oscuro quiénes son los candidatos que uno prefiere, pero bueno, esto de la fotografía y los colores ayuda también. Bien, como para cerrar, ¿tenés algo que decirle a la gente que está escuchando como para que confíe en vos y te dé la oportunidad? En primer lugar, que vayamos a votar, porque si nosotros no decidimos por nosotros mismos, son otros los que deciden por nosotros. Entonces, la herramienta que nos da la democracia, que nos da el hecho de poder concurrir a una elección, debemos utilizarlo. hoy pasaron 40 años desde la recuperación de la democracia y tenemos un montón de problemas por resolver que todavía no hemos podido resolver, pero es esa la herramienta que tenemos para poder mejorar, para poder cambiar la realidad. Cada vez que tenemos algo para mejorar, tenemos un desafío para cambiar. respecto de nosotros, somos un equipo de vecinos de Tandil, de tandilenses que nacimos en Tandil o que vinieron a vivir en Tandil y también son tandilenses, que venimos preparándonos, que escribimos una plataforma con 146 propuestas que fuimos presentando en cada uno de los barrios, en esos barrios que durante todos estos años hemos venido visitando, vecinos, escuchando cuáles son sus necesidades y por lo tanto esa es nuestra propuesta una propuesta que viene del diálogo con los vecinos, no es que nos levantamos a la mañana y se nos ocurrieron ideas alocadas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.